La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. En 23 de marzo, Evangelio de San Lucas, capítulo 15. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica. Y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que desfilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Ningún texto más hermoso ni más explícito para expresar no sólo lo que significa la cuaresma, sino el camino de todo creyente. Retornar al padre que nos ama, que nos busca y que nos espera. Nadie podrá decir que no se ha equivocado y que con sus pecados no ha abandonado la casa paterna. Nadie podrá argumentar que no ha malgastado la herencia hermosa de Dios y que ha terminado por revolcarse entre los cerdos buscando saciar su hambre. Pero nadie tampoco podrá decir que ha sido olvidado por Dios. Hoy podemos tomar esta parábola y colocarnos en los zapatos de los diversos personajes que nos dibuja. Si nosotros fuéramos el padre a quien se desprecia y se abandona, ¿qué actitud habríamos tomado? ¿Endureceríamos nuestro corazón y juzgaríamos y condenaríamos? ¿Y si nos ponemos en el lugar del hermano mayor? ¿No es cierto que con frecuencia tomamos su postura y renegamos de nuestros hermanos y los condenamos a quedar fuera de casa? ¿Y qué actitudes tenemos del hijo pecador? Magistralmente San Lucas nos dibuja una familia con dos hijos hermanos, pero diferentes, y que cada uno a su forma está rompiendo el proyecto del padre. Tomar cada quien su parte, negar al hermano, ausentarse de la casa o no querer participar del encuentro. Todo rompe la fraternidad. Alguien decía que no aparece la mamá, porque en Dios se resume todo el amor entrañable de mamá y papá. Lo cierto es que este padre se muestra con gran misericordia y acepta a los dos hijos diferentes, pero sus hijos. A los dos hermanos los quiere y a los dos les hace comprender que el amor está más allá de las posesiones y de los equívocos. No, el pecado y la división no pueden ser mayores que el amor del padre. Que este tiempo de cuaresma, esta parábola nos sirva constantemente de reflexión y de llamada de atención para acercarnos a la fiesta del padre, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestros errores. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.